Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campaña. Felicitaciones Santi por la victoria, inolvidable para vos por todo lo que se ha dado seguramente. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias. Contento, la verdad que feliz, estamos teniendo una mitad de año increíble. Ganar dos carreras de tren, el turismo nacional, con lo que eso significa, me pone muy tranquilo de que estamos para pelear, que cuando tenemos la herramienta podemos ser competitivos. Nada que aclarar, acá de la carrera fue una carrera atípica, muy difícil, peleando con Pernia y toda su experiencia. Por un momento me tiró todos sus años de experiencia encima y me superó, y después traté de mantenerme en la pista para poder llegar a la meta y se dio para mi lado. ¿Cómo era con el devenir de las vueltas cuando se fue intensificando ya la caída de agua, la lluvia? Sí, al principio me preocupé porque obviamente cuando vi que caí en las botas, sabía que iba a ser una carrera difícil. Después cuando vi que teníamos grip, con el correr de las vueltas seguía cayendo agua y seguíamos con buen grip. Estuve tranquilo, traté de hacer mi carrera, ahí fue cuando hice una diferencia con el segundo. Y después, bueno, empezó a caer un poco más de agua y se empezó a complicar mucho más. La tracción del auto, la verdad que era muy difícil, mantenerse en la pista era muy complicado. Así que bueno, creo que fue acertada la decisión de los comisarios de terminarla con autoseguridad porque la última vuelta podía pasar cualquier cosa y también era muy peligroso salirla. Disfrutalo, a pensar en Buenos Aires, donde otra vez tendrás invitado de lujo. Sí, déjame agradecerle de nuevo a todo el equipo. Así que yo estoy sin los motores, han hecho un trabajo increíble, nunca bajaron los brazos. Y hoy me dan esta herramienta para poder pelear por otra carrera. El ganador, Santiago Mayo.